Desde la antigüedad, grandes culturas tales como la maya, la egipcia o la hindú, utilizaron símbolos con el objetivo de obtener beneficios de las enigmáticas figuras que, según sus creencias, ahuyentarían las malas energías y servirían de una enorme protección. Cuando hacen un símbolo específico para algo, desde luego que la hacen una persona conocedora. Los egipcios eran maestros en la energía de las formas y ellos manejaban perfectamente bien eso. Se ha perdido mucho el conocimiento de la energía de las formas. Es una energía que no hay ahorita aparato que la pueda medir. Esto solamente con radiestecia se puede medir. Pero al medirlo con radiestecia puede uno detectar si es una energía de forma positiva o no lo es. Según los especialistas, cada símbolo tiene un significado y una tarea en específico. Es decir, así como hay símbolos que pueden estimular energía positiva, hay otros que podrían estar atrayendo carga negativa. Es por eso que los expertos en el tema consideran de suma importancia el tener pleno conocimiento de los símbolos que se portan alrededor del cuello, las muñecas, la ropa, perforaciones o incluso en vistosos tatuajes. Es muy importante que la persona sepa lo que simboliza el símbolo. Por cierto, hay uno, el muy famoso que ahorita mucha gente anda cargando, es el de amor y paz. Resulta que no es de amor y paz, Alberto. Es el símbolo de la destrucción. Entonces una persona cargando eso o trayendo símbolos en su coche o en algún lugar, en su casa, que son esos, está jalando la energía negativa, que eso por resonancia va a hacer que ese símbolo empiece a actuar. Hay símbolos muy realmente muy muy positivos. Según los especialistas, el poder de los símbolos se debe a su frecuencia vibratoria, frecuencia capaz de estimular toda energía que los rodea. Quizás sea por eso que ciertos personajes de la historia moderna hayan adoptado la simbología como estandarte de sus ideales. El ejemplo más famoso es el de la swastika, un símbolo muy antiguo que alcanzó fama mundial al ser utilizado como insignia en todo artículo del partido nazi. Banderas, uniformes, broches, cascos y tanques. Un símbolo reconocido en todo el mundo por las razones equivocadas. Un llamado Pratik de la India, que en realidad en la India giraba hacia la derecha, la cruz estaba así girando hacia la derecha. Y se utiliza para manejos de energía de luz, no de oscuridad. Pero cuando está girando hacia la izquierda, eso es para el uso de la oscuridad, esto es para manipular, para tener poder, para controlar. La swastika es un símbolo muy poderoso, por eso Hitler la ocupó. ¿Por qué la puso ahí Hitler? ¿Por qué él sabía el poder que tiene ese símbolo? El símbolo es de poder. Y además le dio unos colores poderosos y además le dio movimiento con la imagen como la puso. No la puso derecha, la puso como un símbolo de movimiento. Entonces claro que le dio poder. La historia siempre la escriben los vencedores. Entonces al escribirla a los vencedores, esa imagen la hicieron negativa. Porque dijeron que era el símbolo del nazismo y lo hicieron negativo. ¿Qué tal si hubieran ganado los nazis? Esa imagen sería el símbolo del poder y del triunfo. Entonces es muy importante qué poder se le ha dado a eso y desgraciadamente se lo han dado muy negativo. Dentro de la simbología del mundo esotérico existe una estrella llena de signos e inscripciones llamada comúnmente tetragramatón. Un símbolo recomendado por psíquicos y maestros del esoterismo. Sin embargo, es una recomendación que aseguran hay que tomarla con mucha cautela. Es un pentagrama con la punta hacia arriba. ¿Por qué? Porque somos pénticos. Protege porque somos pénticos contra el mal. Todo lo péntico nos protege contra la oscuridad. Tetragramatón es uno de los nombres de Dios. Por ejemplo, si te fijas abajo, trae una espadita. Esa espada es para estar cortando el tiempo de vida en las personas. Por eso quien lo porta le va disminuyendo la vida. Y es un portal. Es un portal porque es de entrada y de salida de demonios o de entidades. No nada más es un símbolo común. No todas conocen su poder. De hecho, como lo venden, muchas partes lo adquieren y no saben lo que están portando. Uno de los símbolos mayormente reconocidos en todo el mundo es la cruz de Jesucristo. Mira, te voy a decir una cosa y sin querer en ningún momento afectar las creencias religiosas de nadie. En absoluto. No me vayan a malinterpretar. Aquí lo que hay que saber es qué está proyectando esa imagen. Si es una imagen de sufrimiento, está proyectando sufrimiento. Es muy simple. Es una proyección de sufrimiento. Yo desde luego quiero que quede claro que yo respeto cualquier cosa que la persona quiera usar y cualquier creencia. Pero si una persona le trae cargando una imagen con sufrimiento, es como cargar con la energía del sufrimiento. Jalan todo tipo de energías oscuras. Atraen a los malos. ¿Por qué? Porque fue un Jesús vencido por la oscuridad, por la muerte. Y Jesús cuando resucitó nos dijo claramente que Él venció la oscuridad, que Él venció a la muerte. Entonces Jesús es un Jesús vivo, no un Jesús muerto. Yo les recomendaría que por qué no empiezan a hacer diferente esa imagen de ese gran maestro Jesús. Por qué lo quieren ver sufriendo. Por qué no mejor verlo resucitado, ayudando el símbolo de la nueva vida. Tener una nueva imagen de ese gran ser que todavía está vivo y lo aclaro, todavía está vivo. Otro de los símbolos de mayor fuerza y protección, utilizado mayormente por sacerdotes católicos para realizar exorcismos, es la Cruz de San Benito. Una poderosa señal que ahuyenta al demonio y sus séquitos por las fuertes oraciones que contienen en cada letra. Bien, la Cruz de San Benito tiene una cruz en mi centro, es un círculo de eternidad. El círculo siempre es eternidad, la reencarnación constante. Tiene unas leyendas, algo así en latín, que significan la cruz sagrada hacia mi luz. También habla de abajo contigo Satanás, para de atraerme con tus mentiras. Esto es todos los símbolos que tiene. Veneno, no sabes tu carnada, porque también la oscuridad jala. Entonces por eso está protegiéndonos del mal. Otro símbolo de fuerza y protección es el Om, una representación de todo el universo utilizado en el hinduismo. Este símbolo es considerado un mantra que comprime una poderosa oración que significa unidad con lo supremo y la combinación de lo físico con lo espiritual. Aunque estamos rodeados de ellos, debido a la gran cantidad de símbolos existentes, no es posible mostrarlos todos. Es conveniente investigar sobre los símbolos que utilizamos, ya que sin saberlo, podríamos estar atrayendo energía negativa que cambiaría drásticamente nuestro estado de ánimo y volvernos insensibles, agresivos y despiadados. Todo lo contrario de cuando se está rodeado de símbolos que atraen energía positiva y ahuyentan al mal. Simbología que según los expertos podrían prevenir accidentes, enfermedades y tragedias. ¿Usted sabe con plenitud qué significan los símbolos que lleva consigo?